Es todo un sueño para mí, nunca imaginé estar en el palacio. Es mi primer viaje y es una experiencia en serio que es impresionante porque viajé al avión, nunca me había imaginado venir a Perú, conocer a culturas nuevas, a amigos nuevos, a idiomas y en serio que es una experiencia muy bonita. Ustedes son más de 100 niños de diferentes lugares que están aprendiendo ahora algo maravilloso, como en toda la diversidad de lenguas, de productos naturales, hay un solo corazón que se llama Perú. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de poder escucharlos, porque para eso es este evento, para escucharnos todos y poder en esta gran diversidad poder ser unos solos. Me parece una bonita experiencia de conocer más de la diversa cultura que hay en nuestro Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.